Listo, déjenme... Bienvenidos a la casa del Señor hermanos, vamos a ponernos en pie Vamos a iniciar con una oración y un himno asallado en Cristo, plena salvación Oramos a nuestro Dios Amoroso Padre, le damos gracias, bendito Dios Gracias por las fuerzas, gracias bendito Dios por sus cuidados toda esta semana Ahora Padre, ayúdenos para estar en comunión, bendito Padre Celestial Sea con nosotros, gracias por el Día del Padre, Padre, que celebramos hoy Por cada uno de los padres aquí presentes, sea con ellos, tráigales Padre Celestial paz Y tráigales alivio a sus dolencias, que ellos tengan, bendito Dios Cualquier preocupación, cualquier ansiedad, Padre Celestial, que sean removidas Y que ellos puedan confiar, Padre Celestial y descansar en aquella roca eterna, bendito Dios Gracias Padre por todo, en nombre de Cristo Jesús, amén 157 Has hallado Cristo, déjenme llego Ahí Nos tenemos Empezamos hermano Has hallado en Cristo, plena salvación, por la sangre que Cristo vertió Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz Eres limpio en la sangre, en la sangre de Cristo Jesús Eres tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús Y estoy siempre al lado de tu salvador, por la sangre que Él derramó Por la sangre que Él derramó Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz Eres limpio en la sangre, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz Tendrás ropa blanca al venir, Jesús Jesús Tendrás ropa blanca al venir, Jesús Jesús, eres limpio en la fuente de amor Eres limpio en la fuente de amor, estás listo para la mansión de luz Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz Eres limpio en la sangre, en la sangre de Cristo Jesús, es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Hasta ahí hermanos, pueden tomar asiento, vamos lugar a nuestra escuela dominical, Dios lo bendiga hermanos, Dios lo bendiga. Amén. 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 Los primeros meses, estoy seguro, que no es tu familia, todos en la sangre de Dios, pero ya con los que siéntanle ya, que van a conseguir ir allí, 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 que van a conseguir ir allí. Amén. 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 Pasa. Amén. 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 Qué momento. ¿Quieres que dé un estudio o algo? Sí, las dos. Las dos. Bueno, este, buenos días, este, me da gusto estar aquí otra vez con ustedes, este, mi esposa y yo tuvimos una aventura, estábamos allá cuatro meses allá en Florida, y de allí de Pensacola fuimos a Tallahassee, pero el viaje más difícil era ir hasta las montañas de Arkansas. O sea, y siempre estaba diciendo, está bien frío, está bien frío, sí, estamos a una altura muy en alta, y este, pero Dios, gracias a Dios, nos protegió en el camino. Amén. Amén. Verdad, este, todavía estoy tratando de visitar las otras iglesias aquí en Texas, aquí están en el norte, ¿verdad? Uno está ahí en bajo de Fort Worth, y todavía dos que están aquí abajo en el valle. Y entonces, este, ahorita estoy, este, presentando los videos de las obras que estoy haciendo allá en Guadalajara. Ahora, una cosa que ya se comenzó otra nueva obra, que no está en la presentación, pero nomás decirle que en marzo comenzó con 50 personas, adultos y niños, y este, me mandaron otro reporte del hermano que está trabajando allí, el pastor se llama Isaac García. Y entonces, él está ahorita, dijo que ya tiene 80, ¿verdad? Ahora sí tiene más personas, pero cuando tuvo el día de los niños en abril, tenía más de 100 personas, y de esas 100 personas de niños, este, como 5 o 8, entre 5 y 8 recibieron a Cristo. Entonces, entonces, la obra sigue adelante, porque los, a las iglesias que comencé, tiene cada uno su pastor. Y entonces, lo que está, puedo estar aquí, y no, la obra no ha parado. Bueno, nomás era una breve introducción. Ahora sí, vamos a ir, a dejarme llegar al lugar. ¿Dónde está? Seis, ah, es seis. A Romanos, capítulo seis. Este, este, este es un mensaje que se da para enseñar a las personas que representa el bautismo, pero si a veces lo damos nomás en general, pero voy a dar un poquito más a profundidad a este estudio. En Romanos 6, 1 al 3, vamos a ir, concentrar primero, no, 4, yo voy a leerlo, y después vamos a orar que Dios nos ayude a entender qué es lo que está enseñando el apóstol Pablo, ¿ok? Dice así, ah, Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y no sabías que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos supultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí paramos ahí por este momento. Ahora sí vamos a orar para que Dios nos ayude a amarrar los otros versículos. Vamos a orar. Gracias Dios por tu amor y tu misericordia. Gracias Dios que me das otra oportunidad de dar otro estudio de la Biblia. Y pedimos Dios que ahorita prepares el corazón de cada oyente. Ábrele también sus ojos de mirar las verdades en tu palabra. Ayuda también, Señor, que el Espíritu Santo tenga libertad, no solamente en esta clase, pero también en la clase de las mujeres y también en la clase de la iglesia americana. Ayuda a Dios que tu Espíritu Santo tenga libertad. Pedimos también Dios que me ayudes a mí para explicarlo. Acuerdo tu palabra. Ayuda a Dios para que también tú recibes toda la honra y la gloria. Y lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí pueden tomar asiento. La primera cosa que tenemos que saber que Pablo está dando aquí un ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo esto de seguir por pecado? Porque comenzando desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, le está dando la énfasis de que somos salvos por fe y por la gracia de Jesucristo. Gracia de Dios es que Él nos da algo que no debemos recibir. Yo soy pecador por ti. Segundo cosa, yo soy gentil. Yo no merezco de que Dios me perdone, que Dios me libre del pecado y que me lave del pecado, porque primeramente soy pecador, segundo soy gentil. El mensaje fue dado al principio al judío. Entonces, cuando ya Cristo se levantó de los muertos, ya no era solamente el mensaje al judío, sino a todo el mundo. Ahora sí, lo miramos aquí que está hablando de la gracia de Dios que ahora por Cristo que murió. Miren nomás aquí un versículo en capítulo 5, que está hablando de la tema que estoy hablando. Romanos 5, 8 y 9. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Dios va a dejar caer un juicio sobre este mundo, hablando un poquito elemento de profecía de adelante, que un día Dios va a dejar caer toda su ira sobre este mundo por rechazar a Jesucristo como su Salvador. Entonces, todo eso está hablando ahí de la gracia, que somos salvos por gracia. Y ahora llega capítulo 6. Entonces, ya unos no entendieron bien el concepto de la gracia de Dios y dicen, ah, pues ahora sí, ya soy salvo por gracia, no puedo perder mi salvación. Pues ahora sí puedo hacer lo que yo quiero. No, 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 no. Pablo está diciendo, no, eres salvo por gracia, no comprates tu salvación, no ganates por ser buenas obras, por ser una buena persona. Pero, este, Dios no nos salvó, no nos perdonó, no nos lavó la sangre de Cristo para continuar siendo la maldad. Porque, hey, tiene consecuencias. No puedo perder mi salvación, pero hay consecuencias. Ese, por eso Pablo lo explica más en 1 Corintios 3. Ahorita voy para allá. Pero, por ahora sí, ahora sí la primera parte, ¿verdad? Versículo 6, otra vez lo voy a leer, capítulo 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Ahora sí, aquí cuando está hablando, unos piensan, porque dice, ahora sí que estoy bautizado, y estoy bautizado en Cristo en su muerte. Unos llegan a la conclusión que cuando los meten adentro del agua, que entonces la agua es mágica, que cuando te metes adentro del agua y te la saldes del agua, ya se fueron lavados y limpiados todos tus pecados. Pero hay una palabra clave que la Biblia enseña a esto. Y está en versículo 5. Porque Pablo no está hablando físicamente, está hablando espiritualmente. ¿Y cómo sé yo esto? La misma Biblia te da la clave en versículo 5. Vamos al versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él, ¿en la qué es la palabra clave? La semejanza. En otras palabras, está diciendo que el bautismo es un símbolo, un tipo, un ejemplo. Entonces no está hablando de muerte física. Pero hay unos, ¿verdad? Que son bien toscos y todavía están hablando palabras de maldiciones. Y cuando lo ponen ahí, dicen, bueno, lo vamos a dejar aquí 20 minutos aquí abajo. Para que de verdad sean salvos. No, 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 no está hablando de un bautismo físico. Está hablando Pablo de qué representa cuando los bautizamos en la agua. La agua no los lava, no los limpia. Por eso aquí está diciendo, en versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Es el símbolo, la agua es el símbolo de la tumba. Entonces cuando nos meten adentro de la agua, representa que ahora vamos a morir a nuestros deseos, nuestro carácter, que ahora vamos a dejar que Cristo controle nuestras vidas. Se mete ahí abajo, muere con Cristo. Y cuando lo sacan de la agua, representa la resurrección de Cristo, pero también representa nuestra bendición futura, que un día los va a levantar de los muertos y Dios nos va a dar un nuevo cuerpo glorificado. Ahora sí, seguimos aquí. Ah, brinqué el 4. Porque somos supultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces ahí mismo Pablo te está dando las definiciones. Dígame. Estaba pensando ahorita lo que dije, que no tenemos que salir a estar para hacer como que el Señor los ángeles. Yo digo porque hace poco friaríamos sobre él para Cristo. Acabó de salir de la presión, años allá adentro. Acabó al Señor, para mí es verdadero, pero todavía no es cierto. Entonces que reconozca, esa es la clave aquí, reconozca. Ah, Dios, perdóname. Sí, bueno, yo tenía un problema con eso porque yo crecí en un hogar que no era cristiano. Y mi papá nomás pasaba algo y maldición esto, maldición esto, maldición esto. Y entonces yo cuando ya salí de la prepa, se llama prepa high school, entonces entré a la universidad, college ahí en California, y yo también cuando algo no me salía bien, me enojaba tanto que decía bla, 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 bla. Dije, ay, joder, a mí no me gusta eso. Pero no fue hasta que recibí a Cristo que ya Dios me dio una nueva vida y me cambió la lengua. ¿Verdad? Pero antes de eso yo dije, no me odiaba las maldiciones. Y entonces, pero él tocó mi boca para que no siguiera ser. Mire, una vez, para que el ejemplo de este, hermano. Este, yo estaba en México, estaba viviendo una hora afuera de Guadalajara por los seis, siete años, y estaba arreglando un, un, a, teniendo más un cuartito. Y lo construimos para segunda planta, porque estaba bien chiquita la propiedad. Y entonces, unos hermanos de la otra iglesia me estaban ayudando a construir el segundo planta. Y entonces, yo estaba buscando un lugar para poner un, un, un foto o un versículo. No me recuerdo ahorita, pero que yo, ah, yo también voy a ayudar cuando están aquí construyendo la segunda planta. Garro un clavo y, 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 este, garro un martillo. Uno, dos, tres. Dijo, ay, está bien duro el cemento. Y que digo, esta vez le tengo que dar al marrecio. Bum, y que le pego el dedo gordo. Ay, que, grité, grité, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y uno de los trabajadores hermanos que estaban ayudando, dijo, hermano, se le quitó el dolor. No, todavía me duele, pero yo prefiero darle la gloria a Dios, que darle la gloria al diablo. Bueno, es cuando así, eso es no solamente decir que ya vivo para Cristo, pero que esté de verdad en la profundidad del corazón. Ahora sí estamos agarrando más de la idea. Ok, por eso versículo 6 habla de este mismo punto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es importante, que entonces, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pero, si murimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Ahora sí, cuando uno de verdad lo hace de todo corazón, de toda sinceridad, de reconocerle a Dios, decirle a Dios. Dios, entiendo con tu palabra que soy pecador. Merezco el infierno, pero gracias Dios que mandates a tu hijo Jesucristo que muriera en mi lugar, en la cruz de Calvario. Y entonces, Dios perdona mis pecados y Jesucristo, yo quiero que entres en mi corazón y me des la salvación que prometes. Tú pagates la cuenta de mi pecado y agradezco esto. Y lo digo, pido todo esto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe qué? En ese día, cuando hice esa oración, Dios entró en mi corazón por medio del poder del Espíritu Santo. Por eso, aquí tengo ahora sí un elemento de Dios adentro de mi corazón, porque le pedí a la persona correcta. Dios, el verdadero Dios, no un Dios de un mono pintado, sea de madera, piedra o de oro o de plata, al Dios verdadero que está en el cielo. Y dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, Dios es espíritu. Entonces, no servimos a un Dios que es nomás la mejenación de nuestra mente. Hay un verdadero Dios que es invisible, que Él todavía tiene control sobre todo este mundo. Y tenemos que dirigirnos al correcto Dios, no el Dios de los otros que predican. Dios no es un mono o un ídolo, un estatua. Entonces, Dios es el verdadero que Él mandó a su Hijo y aquí el Nuevo Testamento testifica de que Él llegó. El Antiguo Testamento da testimonio que va a venir. Entonces, aquí por eso está hablando de esto. Si morimos con Cristo, versículo 8, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora sí, aquí en versículo 11, da el resumen del bautismo. Versículo 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino, otra vez, ahora sí lo repito otra vez, que comienza con capítulo 1. No, bajo la gracia. Dios está hablando aquí. Mire cómo otra vez Pablo lo da este concepto de capítulo 6 y lo pone aquí en el libro de Galatas. Galatas, capítulo 2. Galatas, capítulo 2. Versículo 20. Pero para que antes que llegue al 20, tengo que leer un poquito más adelante. Versículo 18. Galatas 2.18. Un momento, además de agarrar mi agua. Esa ranita quiere salir de la garganta. Parece que es esta, ¿verdad? Ok, ¿estamos ahí? Sí, está ahí. Galatas 2. A ver, estoy buscando. 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Hasta aquí está hablando de más adelante de que, si ahora yo soy salvo por gracia y yo estoy librado del pecado, y ahora estoy viviendo por Cristo, ¿para qué me regreso otra vez a vivir la vida vieja? Ahora, versículo 19. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ahora sí, 20 es el versículo clave que debe usted tratar de memorizar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces el versículo 20 concentra de lo que está hablando en Romano 5. Que ahora tenemos que vivir como que si yo morimos, ¿verdad? Por eso lo dice ahí. Ahora, ¿cómo lo hace en este cuerpo? Cuando hay un libro que se escribió, en sus pasos, hacer lo que hizo Cristo. Seguir el buen ejemplo, seguir en sus pasos. Pero no nomás es seguir en sus pasos, puedes hacer cosas nomás carnalmente. La Biblia dice, asemblarnos en la iglesia, ¿verdad? De estar ahí todos reunidos. Entonces ese es nomás un paso. Ah, pues yo, Cristo estaba en el templo, pues yo también voy en el templo y voy a estar caminando como Cristo lo hizo. La estaba leyendo en el Antiguo Testamento y ahora ya tenemos el Nuevo Testamento que comienza a explicar las cosas escondidas en el Antiguo Testamento. Ah, bueno, pues voy a comenzar a leer la Biblia. Hay todos los pasos. Dice que en la Biblia que debemos orar. Vamos a orar. Entonces son pasos, pero si no viene del corazón. No lo estamos haciendo correcto. Todavía estamos en la carne. Tiene que ver venir de adentro el corazón y expresarnos con él. Por eso otra vez se lo voy a leer en el siglo XX. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué? Ahorita, hoy nomás esa primera, siguiente línea. Y ya que no vivo yo. Uno tiene que aprender a morirse a usted mismo. Y morirse a ti mismo es que estás pensando, ¿verdad? Ah, este. Ah, mire, dejó la cartera aquí el hermano. Ya se fue. Uh, este. A ver, ¿cuántos tiene ahí que sus billetes? Y la mente comienza a trabajar y mecanizar. Y dice, oh, pues, ya se fue. Y mira por la ventana. Ya se fue. Ya se le avisó. Pero no se va a dar cuenta. Nomás va para allá. Una, se dice en inglés, five finger discount. ¿Verdad? Que le saca los billetes, pero le deja todos los otros papeles ahí, ¿verdad? Y se los pone en la bolsa. Dije, pues, nadie sabe. Ah, para mí sí sabe. Dios. Dios sabe. Ok. Entonces, ahora sí, está hablando de que yo puedo ser un cristiano, pero todavía no dejo que Dios controle mi cuerpo. Diciéndole, ah, bueno, nomás voy a hacer esto, ¿verdad? Es conveniente. Nadie me mira. Ya se fue. No, nadie se va a encontrar. Y entonces yo nomás garro los billetes. Pues, ¿para qué quiero los otros papeles? No me sirve. Pero, ahora sí, es lo que está hablando. Ya no vivo yo. No, más vive Cristo en mí, dejándole que Cristo controle su vida. Ahora sí, que Cristo en mí, y yo, y lo que ahora vivo en la carne. Ahora está hablando del hombre carnal. Todavía, y mi alma es salva. Mi espíritu es salvo, pero todavía falta la redención de este cuerpo. Por eso tenemos una lucha. Este cuerpo todavía no es salvo. No más mi alma y mi espíritu. Pero yo tengo la promesa en el futuro que Dios me va a dar un nuevo cuerpo y nuevo cuerpo glorificado como el de Cristo. Por eso dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho, versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Yo no soy salvo por guardar la ley. Soy salvo por poner mi fe en Jesucristo. Ese es el primer punto de esto, cosa. Es de este asunto, ¿verdad? Pero tengo que decirle, en veces hay confusión del bautismo. No más se mencione uno, ¿verdad? Ese es el bautismo y lo está hablando el símbolo. Pero la razón que en veces hay confusión del bautismo es que deben conocer que hay siete diferentes bautismos en la Biblia. No más se enseña mayormente la iglesia bautista, se enseña no más los dos bautismos. El bautismo es que das testimonio que ya recibiste a Cristo y te ponen en la agua. Eso es para decir, ya he confiado en Cristo, doy testimonio que cierta fecha recibí a Cristo. En mi caso fue enero 29 a 2.30 de la mañana, el sábado, en 1972. Ese es cuando lo recibí. Y después de la segunda semana, cuando me hice miembro de una iglesia ahí cerquita del base militar, es cuando ya me bautizaron y es cuando ya hice el primer paso. Salvo primero. Segundo paso, me bauticé para dar testimonio a la congregación donde estaba, que yo ya he confiado en Cristo. El segundo, ese es no se siente. El segundo bautismo es cuando usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, seamos bautizados por el Espíritu Santo. En Hechos 2, ese bautismo del Espíritu Santo vino con unos tipos de milagros, pero mayormente los apóstoles. Que ellos predicaban en hebreo y cada uno de los judíos que habían sido derramados por todos los países en Europa, llegaron para el día de la Pascua y oyeron el mensaje en su idioma. Antes estaban oyendo todos estos mensajes, pero ese era el don de lenguas. Ahora, era una lengua que se habla, pero era nomás entre los 30 a 40 años que Dios dio esos señales de las lenguas, porque ya después, ya Dios, después de 40 años, se comenzó a escribir el Nuevo Testamento ya para adelante. El último libro de la Biblia, ¿usted sabe cuándo fue escrito? En el año 96, ese es el más común y es lo que es más seguro. En el año 96 después de Cristo, el último libro fue la Biblia, el nuevo libro de Apocalipsis. Entonces, ya Dios nos dejó su revelación de lo que necesitamos conocer para la persona que no es judía. Ya llegó Jesús, ya murió por nuestros pecados, ya cumplió lo que él iba a hacer, darle salvación no solamente al judío, pero también llevar el evangelio a los gentiles. Ahora, ¿qué es la diferencia de judío y gentil? ¿Hay alguien aquí que es un judío? Entonces, eso queda la otra cosa. Entonces, ¿qué es usted? Gentil. Gentil. No más hay dos grupos en la Biblia, judío y gentil. Entonces, no importa de que si eres moreno o eres güero, si eres rojo, no importa. Si no eres judío, eres gentil. Entonces, ya después de que primero Dios llevó el mensaje al judío, cuando resucitó, ahora sí se va a llevar a todas las naciones, incluyendo los gentiles que no son de la nación de Israel. Y en ese momento, cuando recibo a Cristo, en ese momento recibo el Espíritu Santo. Estoy bautizado en el Espíritu Santo. Hermano, ¿cómo sabe esto? Vamos a mirar primero de Corintios. A ver, recordarme, primero Corintios, capítulo 10. No decías 10, no decías 10, a ver. 12, 12. Primero Corintios, 12. Aquí está, capítulo 12, comenzando con versículo 12. Primero Corintios, 12, 12, hasta el 13. ¿Ya lo tienen? Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo, ¿qué? Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, fuimos todos, ¿qué? Bautizados en un cuerpo. Seían judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Él se predica, ¿verdad? Que aquí es mucha confusión en unas iglesias que piensan que si no hablan en lenguas, Ah, pues todavía no eres bautizado por el Espíritu. Pero el momento que recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, en ese rato entró el Espíritu Santo, me agarró a mí, pero mi Espíritu. Y me puso en el cuerpo de Cristo. La cabeza es Jesucristo. Él es el que da los órdenes. Él es el que es nuestro Capitán. Pero un día va a regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es la cabeza que tiene el poder y autoridad. Y nosotros somos todos miembros de ese cuerpo. Pero no esté pensando que hay un mono así y estamos puestos adentro de un mono. No, es un símbolo espiritual. Ok, segundo bautismo. Pero falta otro bautismo. Y este, los otros se comienzan en Juan, a ver Juan, no, este, Marcos. Marcos capítulo 1. Deja llegar ahí. No creo que voy a tener tiempo para darlos todos, pero si quiere le voy a dar una idea. A ver dónde está. Oh, está en Mateo todavía. Un momento. Deja llegar a Marcos. Versículo 1.8 Marcos 1.8 Yo a la verdad os bautizo con agua. Ese es el mensaje de Juan Bautista. Yo a la verdad los bautizo con agua, con agua, pero Él, hablando del Cristo, Él os bautizará con Espíritu Santo. Encontenció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre Él. Vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Miren lo que está hablando. Cristo nos dejó el primer ejemplo. Cuando Él era obediente y fue, y que dijo a Juan, bautízame. Pero Juan dice, no, todos los que vienen aquí tienen que confesar sus pecados. ¿Verdad? Pero Él ya sabía que Cristo no era pecador. Él fue por ser ejemplo de un hombre pecador. Cuando murió en la cruz, ¿Él había cometido pecado? No, fue como un hombre humano que cargó todo el pecado sobre su cuerpo, dejando que Él vino a un cuerpo humano para ser símbolo del hombre aquí en este mundo. El Espíritu murió como un hombre, pero era más que un hombre. Era todo hombre físicamente y era todo Dios. Y Él tomó el lugar de mí, de usted. Él murió en la cruz, pagó la cuenta de mi pecado. Anto está hablando como Él lo hizo, obedició y el Espíritu vino como Él y miren los versículos 12. En Marcos 1.12. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Este, ahora sí. Cristo fue bautizado y ya después que fue a José, ok, yo pienso que voy a ir para hacer, para ese desierto. Y nomás se fue él solo. Fíjense lo que dice la Biblia, en versículo 12. ¿Qué dice? Él dejó que el Espíritu Santo, que lo guiara, en que va a ser la segunda cosa que va a hacer. Él dejó que el Espíritu Santo de Dios lo guiara para darnos ejemplos a nosotros. Que cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, no nos dio el Espíritu Santo para hacer lo que queremos hacer. Si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, no vas a dejar que la carne trabaje y no vas a dejar que la carne te lleve a un incorrecto camino. No te vas a dejar, mírase la cartera y no vas a estar pensando, oh, ya estoy solo. No, y lo agarras ahí la cartera. ¿De quién es? Y sacas ahí la licencia o edificación y dices, ah, ese es el hermano fulano. Ah, ahora sí, yo le voy a llamar aquí a alguien que conoce el teléfono del hermano y lo voy a llamar. Hermano, aquí le estoy guardando su cartera. Ese es cuando dejo que el Espíritu Santo me guíe y controle mi vida. Es lo que sí, estamos mirando ejemplo. Ahora los otros va a tomar más tiempo que tenemos ahorita. Pero si quiera, ya están dando un ejemplo que les dije, que al otro hay el bautismo de, déjame agarrar todos los diferentes, ¿verdad? Ahorita voy a pensar. Uno, dos, tres. El otro, ahorita no los tengo frescos en la mente. Pero quiero que sepan que hay otros que afecta nuestra vida. Y cada uno es un poquito diferente. Y es donde se hace la conclusión que comienzan a predicar de los otros bautismos que nomás hay dos para la iglesia. Los otros eran en el tiempo de la Biblia. Espero que si entendió algo, aprovechó algo de comenzar ahí de Romano 5. Que hay más del bautismo de agua. Ese es testimonio. Es un símbolo. Semejanza. No te limpia nada. Si yo soy una persona que ha confiado en Cristo y que me ponen ahí, pues, pensando yo, me va a limpiar. Ahora si me meto aquí, Dios me va a lavar todos mis pecados. Voy a salir todavía un pecador lavado en agua. Vamos a cerrar la nación. Gracias Dios por ese tiempo. Bendiga tu palabra. Ayuda, Señor, para que los hermanos entiendan que la Biblia tiene más cosas de lo que podemos entender. Pero siquiera di una introducción para que puedan entender. Hay más aquí en la Biblia que muchas veces no tenemos tiempo para terminarlo todo. Y lo pedimos, Dios, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Ok.